Bueno Amelia, hablamos hace unas semanas y aquí está el resultado. Tal vez no es la medalla que ustedes querían, pero una medalla que tenía 20 años en fútbol de Costa Rica de no disfrutar. Sí, muy contenta. Como bien lo mencionabas, hace un par de semanas hablamos que lo que queríamos era competir. Y se logró competir manifestándose en situaciones un poco más adversas de lo que esperábamos. Pero muy contentos y curiosas de todas las muchachas. ¿Cómo hiciste para competir cuando tenías tantos meses después de la eliminatoria del premundial para poner a punto al equipo? Este es un grupo que se ha caracterizado por conocer el rosa internacional y demás. Sabemos que son jugadoras muy capaces y que se les puede exigir hasta cierto punto. Bueno, muy contenta por el desenvolvimiento de los partidos. Correcto. Bueno, empezando por la portería. Tenías una decisión que tomar. Priscila cerró muy bien el campeonato. Empezó como titular y ahí alternaste la portería. Inclusive no él le terminó los partidos en cero. ¿Cómo viste esa competencia? Porque antes estuvo Fabiola, estuvo también Gabriela. Yo creo que a nivel de porteros, Costa Rica se ha caracterizado por tener mucha calidad. Gente muy buena. En este caso, como lo mencionó las presidas, terminó muy bien el torneo con su equipo, con Moravia. No ya venía la lesión. Tuvimos un mes para valorarlas. Y bueno, ahí se dio así. Decidimos en determinados partidos utilizar a uno, utilizar a la otra. Las dos lo hicieron de gran manera. Pues ya tenía nueve años. Bueno, está de vuelta para seguir compitiendo y seguir sumando la competencia y minutos en lo que es el arco de la figura. Correcto. Aquí es importante también, bueno, que el equipo tuvo la capacidad de levantarse. Siempre ir abajo en los marcadores, en los partidos. La adversidad, pero el corazón, el equipo, el coraje y la calidad del equipo surgió. Yo creo que es una característica de esta selección desde hace mucho tiempo. El coraje, el tener claro el ir siempre hacia adelante. Y bueno, en este caso, pues, lamentablemente, si valoramos un poco más en frío, ¿verdad? Quizás no tuvimos que haber tenido tantas veces, pero muchas anotaciones, sobre todo en la semifinal. Sin embargo, tenemos esa capacidad de respuesta, ¿verdad? Y ya luego, pues, no lo supongo manejo. Correcto, bueno, está muy cerca el preolímpico de Uncaf y después viene, si clasificamos al preolímpico, ya con Cacaf. ¿Vas a mantener la base? ¿Hay algunas jugadoras que van a seguir? ¿Algunas tienen que ir a sus equipos también? Es importantísimo que vayan y ocupen sus equipos, los espacios, ¿verdad? Necesitamos que compitan, que jueguen. El torneo empieza la próxima semana, acá en Costa Rica. Ya nada más se tiene que incorporar a sus equipos a las diferentes ligas. Y sí, la idea de mantener el grupo, ¿verdad? Hay corporaciones que queremos tener algunas u otras jugadoras. Y así, pues, muy tranquila, ¿verdad? Muy tranquila con eso, leyendo este proceso y seguir trabajando abajo. ¿Cómo vas a manejar el caso de Shirley, que ahorita no tiene club, pero yo no sé si ella está con interés de seguir ahora en el preolímpico? Sí, eso es algo que valoraremos después con ella, ¿verdad? Por lo pronto está disfrutando mucho. ¿Ella va a seguir? Muy pocas veces ya te digo que lo conversaremos. Ayer conversamos un rato y lo que quiere es disfrutar ahora. Su sueño siempre fue de una medalla, la trae a casa. Nunca había regresado, nunca había estado recibiendo como lo viene el día de hoy. Está muy contenta y yo creo que hay tiempo, ¿verdad? Está con sus tareas universitarias, esta semana tiene exámenes, ha estado full. Incluso allá en Lima estudiando y demás. Yo creo que eso es un tema para esta semana que viene. Ya lo vamos a valorar y sobre todo porque es una decisión muy de ella, con lo que queramos nosotros y ya lo veremos. Las dos últimas. Desde el fogueo contra Chile, el empate con 2, 2-2 con Chile, teníamos un invicto de varios partidos con Sudamérica, incluido los de Barranquilla. Eso, digamos, al competir ya con Comeoli y rendir, digamos, en la cancha, después de las experiencias que hemos tenido con Brasil, ¿cómo lo valora? Bien, bien, yo creo que es un fogueo diferente. Acá de los 5 partidos tuvimos 4 rivales de Comeoli. Es un modelo un poco distinto, va un poco más, o sea, la parte física es un poco más emocional. Sobre todo el partido de ayer fue un partido durísimo, el equipo se intentó presionar todo el partido. Muy contenta de seguir compitiendo, pero realmente lo que nos interesa es competir con los que tenemos que ganar, que es nuestra zona. Así que nos sirve de fogueo, pero sí con la meta muy clara de dónde tenemos que ganar la tarea. Digamos, si llegamos al Preolímpico finalmente, digamos, ahí competir contra Estados Unidos, contra Canadá, que ya se sabe que son potencias, y la misma liga profesional mexicana, que no llegó ahora a las rondas finales. ¿Cómo ilumbra esta etapa de la Preolímpica? Como lo es, durísima, difícil. Yo he estado ya en los procesos olímpicos, he estado en los procesos olímpicos, y uno dejó para Estados Unidos en semifinales, hace cuatro años nos dejó para Canadá. Tenemos que hacer prácticamente un partido perfecto, pero bueno, en este momento nos ocupa de un campo, ¿verdad? Primero clasificado, ya plantearemos si nos permite estar en la liberatoria de enero. Felicitaciones porque hay una mezcla muy linda, digamos, de gente que viene desde 2006, de varios mundiales menores, que se mantiene la base para alimentar a las nuevas generaciones. Sí, más de 10 años hay acá de trabajo, jugadores que tienen más de 100 partidos internacionales o más, y bueno, quién iba a decir, pero 10 años después se iba a estar hoy incluso celebrando y con estas alegrías, con la camisa de la selección una vez más, así que hay que disfrutar.